El de los albaiz negros me salió bien. Menos mal. Si no, se nos hubiera caído el edificio encima. ¡Aaah! ¡Qué chistoso! Pero debes entenderme. Necesito que saques buenas calificaciones. Sí, papito. Te prometo que seguiré estudiando muy duro. Y yo te prometo que si en el examen resuelves bien esos problemas, te daré un premio. ¿Sabes? ¡Me encanta el premio! ¿Qué? Esto era de tu madre. Siempre le llevaba a juez. Y mira, aquí está mi mamita. ¡Guau! Sí, conmigo. ¡Guau! Esa bebé suyo. Sí, chiquita. Y con mi mamita. Si saco buenas calificaciones, ¿vas a dármelo? Es una promesa. ¿A qué hora vamos a empezar a estudiar mañana? Los ocho, o el jefe. ¿Tan temprano? Ya estudiaré. Mucho, mucho. Para ganar nuestro tesoro. De acuerdo. Entonces nos levantaremos temprano. Pero para eso necesitamos que yo te duerma. No, no, no. Toma. Toda mi mamita es mío. Pero estoy seguro de que no será. Buenas noches, mi chiquita. Abajo, abajo. ¡Gracias! 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 Mamita, pídele a su hijo que me puso más problemas a mí. Díselo Para que pueda ganarme el tesoro Soy el tesoro más lindo de mí Cecilia, ¿a dónde fuiste? La superiora me dio permiso de ir a ver a Clarisa ¿Qué pasa? ¿Pasa qué? Que no quiero que te vayas Fortunata Eres mi mejor amiga ¿De dónde voy a sacar otra que favore mis pellizos, mis zarandeadas? Fortunata Es necesario que lo haga Yo quisiera quedarme, pero no puedo Es que eso de no volver a verte ¿Pero quién dice que no me volverá a saber? Voy a vivir en casa de mi hermana Y podrás ir cada vez que quiera No será lo mismo A ver, ¿quién me va a ayudar a hacer las travesuras con Dostia María? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en la niña? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué se ha extrañado? Por mi esportunata no me atormentes más Te lo suplico, no me atormentes más Bueno, ya todas tienen los problemas que les tocan ¿Alguien tiene dudas? ¡No hay una vida! ¡Ay! Bueno, creo que no hay duda Ya saben que está prohibido copiar Y aunque tienen las respuestas en sus cuadernos No podrán sacarlos No lo harán, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, muy bien, muy bien! De todas maneras, por si alguna se le antojara sacar el cuaderno Yo pasaré por entre las filas para evitar tentacioncitas Y a partir de este momento Para resolver problemas ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y entonces les haremos llegar el oficio con las nuevas disposiciones ¿De acuerdo? Sí, señor Estefanía quedó de llamarle en cuanto supiera el resultado del examen de mi hija Yo que usted no me preocupaba Me dijo que se pasaron todo el fin de semana estudiando Así fue, Verónica Para motivarla Le prometí a Dulce María que le daría esto ¡Ay! ¡Está precioso! Se lo regalé a Angélica y jamás se lo quitó Lo llevaba puesto el día del accidente Es muy hermoso Sí Y ahora se ha convertido en un tesoro muy apreciado por Dulce María Si hubieras visto su carita cuando se lo mostré Ya lo imagino Ver a su mamá con ella en sus brazos Debió ser una emoción única En cuanto me dé el resultado de que aprobó el examen Iré a dárselo Bueno, sigamos con... ¿Pasa algo, Verónica? Cada vez que habla de su esposa Lo hace con tanta emoción Y aunque ella no está con ustedes Me da la impresión de que usted sigue enamorado de ella Muy bien Pueden salir a recreo Se acabó el tiempo ¡Listo! ¿Cómo te fue, Dulce María? ¿Crees que saldrás bien? ¡Sí, Pili! ¿A qué hora nos darán los resultados? Después de que regresen de recreo Después de que regresen de recreo En la que está nuestra foto ¿Te acuerdas qué foto es? ¿Cómo olvidarla, hija? Siempre la llevé junto a mí Te prometo que yo me la voy a poner Y que nunca me la quitaré Te lo prometo ¡Ay, mamita! Ya tocaron Ya van a decir los resultados Ya me suerte Suerte, mi amor Ya, niñas Adentro Se acabó el recreo Corre, corre, corre Adentro A sus lugares Acúmete, Dulce María Ya, niñas Siéntense No les traigan a la hermana Cecilia Que está terminando de calificar Bueno Terminé ¿Por tu nota? ¿Podrías llevarle la lista Con las calificaciones A la madre superior? Claro Quiero decirles Que estoy muy satisfecha Se nota que todos Hicieron un gran esfuerzo Los resultados en general Son muy buenos Así que Vamos a empezar Lluvia Bárbara Dulce María ¿Por qué? Toda escuela Dice que allí es Sí, pero lo logré Se acababa el yuski No logré No logré Bueno Estefanía ¿Qué noticias me tienes? ¿Llamaste al colegio? Sí Yo estoy muy cerca ya ¿Qué pasó? ¿Cómo salió del examen? No tuvo un solo error Sacó 10 Sí Noé viene para acá Nos vemos Ni preguntar La reacción del señor ¿Verdad? Está feliz Está por llegar al colegio Ahí le entregará Su premio Dulce María Esa chiquitina Esa chiquitina es un prodigio Todos los problemas Lo resolvió excelente ¿Qué te parece, chiripa? Mi cuatacha Es una suertuda En cambio yo En buena bronca me metí ¿Por qué ese canijo de Valentino? Ya se peló Estefanía acaba de darme la noticia No sabe lo satisfecho que estoy ¿Podría ver a mi hija? Por supuesto que sí